¿Qué es el almidón? ¿Qué es el almidón que tiene estas tres cosas? Me dice, bueno, comí algo que tiene almidón, sacadlos y lactosa. Una torta. Una torta, muy bien. Una torta, ¿qué más? Una chocolatada. Una chocolatada, es poco probable, el almidón no está en la noche. Me falta el almidón, sí. ¿Pan casero? Sí, pan casero puede ser, pero el pan casero en general se ve que no hace pan. El pan casero lleva grasa, almidón sí lleva grasa, pero no es dulce, es salado. ¿Arroz con crema? Pero se le pone azúcar para alimentar la levadura. Ah, viste, yo sabía. Pero se la come la levadura, yo cuando le pongo la azúcar se la come, por eso la cofre cero. Ah, este podría ser en todo caso un pan, por ejemplo, un tipo pan lactal, que tenga leche, que sea tipo dulce, pan dulce, una factura. Una torta negra puede ser, una torcita negra, esas cosas pueden ser. Un pan brioche, pero bueno, también te llevaría líquidos. Supongamos, bueno, a su vez tengo triacil glicérido, la torta sería un buen ejemplo. Es así, glicérido y tenga algo de proteína. Esto es lo que es el alimento, lo que ingiero. Entonces, nosotros sabemos que esto, todo por un proceso de digestión, el almidón, la sacarosa y la lactosa, cuando todo se digiere, va a terminar formando glucosa, fructosa y galactosa. Estas tres cosas van a terminar formando glucosa. En diferentes sectores del aparato discúntico. Los triacil glicéridos se van a hidrolizar, ácidos grasos y glicerol. Pero luego vuelven a formar triacil glicéridos. Solo se hidrolizan para poder ser absorbidos. Pero luego se resintetizan. Y las proteínas, tanto en estómago como en intestino, se van a transformar en aminoácidos. Todo esto lo vamos a poner así acá. Esto sería el tracto gastrointestinal. ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces, bueno, ese razonamiento usted tiene que tratar de hacerlo con los diferentes alimentos. Como decir, bueno, acá tengo una torta, acá tengo un pan, acá tengo un arrolladito primavera, qué sé yo. Busquen lo que quieran, busquen lo que coman y analícenlo. Bueno, esto tendría esto, esto y esto. Y búsquenlo también en las tablas de composición de alimentos. Si, ah, bueno, tiene tanto de proteína, tanto y tanto. Entonces, eso, cuando tiene una pregunta, uno la puede resolver. Siempre recuerden que a la tabla de alimentos tengo que recurrir, no tengo que estudiar nada, es imposible estudiar. Son números, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ocurre acá. Estos triacil glicéridos se van a absorber, van a pasar a sangre, supongamos que esto es la sangre. Y de la sangre se van a dirigir al tejido adiposo, a la adiposita. Van a venir acá, se van a hidrolizar para poder entrar, o sea, acá se van a transformar en ácidos grasos, y en glicerol, y luego estos ácidos grasos van a volver a transformarse en triacil glicéridos. Más que al almacenador. Muy bien. Y el primer paso. Las glucosas, las fructosas, todo esto se absorben. Se absorben y van a ir básicamente a diferentes tejidos, pero uno importante que lo recibe es el hígado. ¿Por qué? Porque todo esto que se absorbe por sangre va a ir por la vena porta, o sea, se va a volcar a los vasos que terminan formando la vena porta, que es una vena que ingresa al hígado, y ahí se le van a extraer la cantidad de nutrientes. Entonces acá podemos poner, si este es el hígado, esta glucosa, va a ingresar al hígado. Lo mismo va a ser la fructosa y la galactosa. Muy bien. Esta fructosa y galactosa van a ingresar en un proceso, que ya hemos visto, que termina formando glucosa. ¿Cómo se llama ese proceso? Interconversión de exosas. Qué rápido, va a responder, muy bien. Se llama interconversión de exosas. Interconversión de exosas. Es un proceso, básicamente, si bien cuando duvimos más adelante, lo profundicemos, lo profundicemos, ustedes van a ver que ahí adentro hay fosforinaciones, es un proceso más bien endergónico. Cuando uno analiza el balance en conjunto, se da cuenta que es un proceso de isomerización. Pero bueno, que analizado por partes, puede haber partes endergónicas, partes de arcegrónicas. Pero básicamente ahí lo que hay es la isomerización. Entonces, bueno, acá yo estaría analizando, esto estoy analizando un estado posprandial, digamos, estoy analizando qué es lo que pasa con el metabolismo luego de haber comido. Vamos a ponerle esto. O sea, todo esto que estamos viendo en un estado posprandial. Después de comer. Durante, si la comida es larga, durante y después de comer, en los primeros minutos o la primera hora de comida va a ocurrir esto. Entonces, esta glucosa, ¿qué va a ocurrir? Esta glucosa va a ocurrir lo siguiente. Por un lado, puede ingresar en un proceso en el hígado que se llama glucógeno génesis. ¿Cuál va a ser el producto que va a generar? Glucógeno. Glucógeno. Es decir, que el hígado tiene la capacidad de almacenar parte de la glucosa en forma de glucógeno. ¿Cómo defino al glucógeno? Es un polímero de glucosa. Un polímero de glucosa. Es una reserva energética de los que vas a hidrato de carbono. Es un biopolímero de glucosa, lo dijeron. Es un carbohidrato complejo. Es un homopolisacario. Tengo muchas cosas para decir. Pero digamos, una de las cosas que va a ocurrir es esto. El proceso contrario que es la glucógenolisis no va a ocurrir acá. ¿Por qué? Porque yo estoy en un momento en que estoy recibiendo nutrientes y lo almaceno. Pero acá habría un proceso contrario que no va a estar ocurriendo en este momento. Que como no va a estar ocurriendo, lo pongo en rojo. El proceso al revés está prohibido en este momento. Que sería la glucógenolisis. Si yo comparo estos dos procesos, ¿qué tendrían de diferente? Además del producto, ¿no es cierto? Que uno tiene como producto glucógeno, uno tiene como producto glucosa. Y el sustrato, que uno es glucosa y otro es glucógeno. Si yo dijera, ¿qué tiene de diferente la glucógenogénesis con la glucógenolisis? Puede ser la liberación de energía o que consumen energía. Bien, ¿cuál consumiría energía de eso? La glucógenogénesis. Perfecto, es un proceso anabólico. No sé si también podría decir. Perfecto, muy bien. Entonces, bien. Entonces, bueno, la glucosa ahí tiene un camino, un camino sin retorno sería en este momento. No va a estar allá. Pero el otro camino que puede tomar la glucosa es ingresar a un proceso que lo transforma en piruvato. ¿Cierto? Conocido ese, ¿cómo se llama este proceso? Glucógenesis. Vamos a poner así, gelisis. Además de piruvato, ¿qué otras cosas produce? Nadache y fadache. Nadache, fadache no. En el que dice, podría ser si ese nadache ingresa a la mitocondria usando la lazadera glicerofosfato. Pero bueno, ya nos complicamos demasiado. Pero nadache sí. ¿Y qué otra cosa? ATP. Antes P, porque hay fosforilaciones a nivel de sustrato. Muy bien. La glucolisis hace eso. Muy bien. Ese camino está permitido y está activado en estas circunstancias. ¿Cierto? Una vez que llegó a piruvato, este piruvato entra en un proceso que se llama descarboxidación oxidativa, que produce también nadache. ¿Y qué otra cosa produce? ¿Dos cosas produce este proceso? Y oxígeno y acetil-CoA. Y acetil-CoA. Muy bien. Creo que la vista lo van teniendo, al menos los que van hablando. Esto es lo que todavía no le agarran, hay que ponerse con esto. Ya deberíamos estar... O sea, por lo menos, si me siguen, vamos bien. Ya, si no me siguen, vamos mal. Este acetil-CoA, se dice que es una encrucijada metabólica, porque puede agarrar para cualquier lado. Ahora, si uno le tiene que poner fichas, ¿a dónde lo mete? Uno dice, bueno, ¿cuál es la principal vía metabólica que consume acetil-CoA? El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs. Siempre decimos eso, pero depende de la situación. Es cierto, esto podría ir al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs produce nadache y fadache. Y esto lo vimos el otro día, todas estas cosas. Esto es tornadache y fadache, y va a la cadena respiratoria, que requiere oxígeno para funcionar, libera energía, y esa energía es utilizada por la fosforilación oxidativa para que el ADP se transforme en ATP. Acá hay una cosa interesante, esto lo vamos a ver mejor el año que viene, pero ya podemos ir metiéndole un poco de ruido a esto. El funcionamiento de la cadena respiratoria depende de que haya nadache y fadache. O sea, si no hay nadache y fadache, la cadena respiratoria no funciona. Y el ciclo de Krebs depende de que haya nad y fad. Si yo no tengo nad y fad, el ciclo de Krebs no puede funcionar, aunque tenga acetil-CoA. Fíjense qué es lo que pasa. Cuando yo como, es como que al hígado llega un montón de glucosa, parte se almacena como glucógeno, eso va a ir consumiendo ATP, porque el proceso es endergónico, va consumiendo ATP, al consumir ATP, el ATP vuelve a transformarse en ADP. O sea que mientras yo voy formando glucógeno, es como que el ATP se me transforma en ADP. Acá hay una cosa interesante, es que este ADP es un estimulador de la cadena respiratoria. Es decir, cuando yo gasto el ATP, me aumenta el ADP, porque es como que doy vuelta la moneda, me aumenta el ADP, el ADP estimula la cadena respiratoria, al estimular la cadena respiratoria, ¿qué hace? Se chupa los nadache y fadache. Y al chuparse los nadache y fadache, la concentración de nadache y fad aumenta, y al aumentar el nadache y el fad, el ciclo de Krebs se activa. Entonces de esa manera, esto estamos hablando ya de regulación, lo vamos a estudiar el año que viene, pero si vamos entendiendo ahora nos va a ayudar. Entonces dice, esto es lo que quería decir, porque el ciclo de Krebs no funciona siempre, el ciclo de Krebs va a funcionar cuando la energía yo la esté gastando. Cuando yo gasto ADP, se forma ADP, al formarse ADP, se estimula la cadena respiratoria, al estimularse la cadena respiratoria, disminuye el nadache, y el fadache aumenta el nad, que es lo que tengo, y empieza a funcionar el ciclo de Krebs. Pero cuando yo dejo de gastar ADP, y la ATP se me empieza a acumular, me quedo sin ADP, esto se frena, aumenta el nadache y fadache, me quedo sin nad y fa, y esto se frena. Y al frenarse esto, el acetil-CoA aumenta. Esto es más complejo, o sea, si era difícil, ahora es mucho más. Entonces, este acetil-CoA tiene otra vía. ¿Cuál es la otra vía? La otra vía es transformarse primero en un compuesto que se llama malonil-CoA, y luego ingresar en un proceso que se llama síntesis de ácidos grasos, que va a generar ácidos grasos. Muy bien. Entonces, lo que yo le decía... Sí. Ah, perdón. No, quería preguntarle que el otro día leí, que me olvidé de preguntarle, ¿qué era bien el proceso de... No sé si... No me acuerdo si era bien de síntesis de ácidos grasos. ¿Hablaba algo de Lenovo? ¿Algo puede ser así? Sí. Síntesis de ácidos grasos de Lenovo. Es un invento. Es un invento. Porque la SIN, de nuevo, quiere decir síntesis de ácidos grasos nuevos. Yo puedo sintetizar, digamos, yo puedo obtener en mi organismo ácidos grasos porque los saco de acá adentro, las líneas y los gliceroles. Esos son ácidos grasos que obtuve por hidrólisis, que son ácidos grasos que pueden haber venido en la alimentación. Pero cuando yo estoy haciendo este camino, que tomé glucosa, partí de glucosa y terminé en ácidos grasos, uno dice, ah, ahí estoy sintetizando ácidos grasos nuevos a partir de algo que inclusive no era lipídico. Entonces, bueno, alguien le puso síntesis de ácidos grasos de Lenovo. Supongo que de Lenovo debe ser una terminología, un término que debe venir del latín, del griego, de algo así que no hace sonar más espectacular. Pero eso, la síntesis de ácidos grasos, siempre la síntesis de ácidos grasos es de Lenovo, o el agua a partir de otras sustancias. Entonces, es medio redundante. Le pueden decir síntesis de ácidos grasos. Profe, una pregunta. Sí. La diferencia entre la lipogénesis y la síntesis de ácidos grasos, ¿cuál sería, por ejemplo? Ahora la vamos a ver. Esta es la síntesis de ácidos grasos. Yo llamaría lipogénesis, estos ácidos grasos luego van a entrar en la lipogénesis. ¿Qué es la lipogénesis? La lipogénesis es la formación a partir de ácidos grasos de triacilglicerones. Pero en vez de llamar la lipogénesis, porque yo podría llamar lipogénesis a la síntesis de lípido en general, donde meto la síntesis de triglicéridos, de ácidos grasos, de firmo triglicéridos. Sería, sería lo mismo que síntesis de triacilgliceroles. Ah, por eso. Preferiría usar síntesis de triacilgliceroles, síntesis de ácidos grasos, glucogénogenes. O sea, usar términos más específicos, ¿no es cierto? Porque lipogénesis es un término igual que cuando uno dice lipólisis. La lipólisis es la ligis y la alegración de los lípidos, entonces es un término más amplio. Entonces, yo acá en vez de lipogénesis pondría síntesis de triacilgliceroles, y ese lío sería más exacto, más correcto. Bueno, estas cosas van a ocurrir. Entonces, tratemos de ver una cuestión un poco dinámica. Por supuesto, es un modelo y es medio simulado, pero la cosa sería, más o menos esto funcionaría así. Llega la glucosa al hígado, ya sea porque llegó directa o por la interconversión de exosas. Ahí está forzada a formar glucógeno, ya vamos a estudiar por qué hay hormonas que lo forzan a eso, y hay hormonas que prohíben que se vuelva. Entonces, eso va depositando glucógeno. Ahora, la síntesis de glucógeno, hoy alguien me dijo, es un proceso que requiere energía, es endergónico, es anabólico. Entonces, no podría ocurrir esto solo si no tengo ATP, no podría. Entonces, ¿qué pasa? No toda la glucosa se va de entrada para acá. Parte de la glucosa primero va a venir para acá, va a ser lipólisis, descarbucidación oxidativa, ciclo de gerencia. Con esto va a generar nadache y fadache, que van a alimentar la cadena respiratoria, y al alimentar la cadena respiratoria, transforma el ADP en ATP. Al transformar el ADP en ATP, es como que me sobra ATP, y entonces al sobrarme ATP, me quedo sin ADP, todo esto se frena, porque no tengo ADP, se frena, entonces todo esto se frena, y mientras tanto el ATP lo mando acá. Y voy construyendo glucógeno, pero a medida que voy construyendo glucógeno, se me gasta el ATP, me aumenta el ADP, el ADP vuelve a estimular esto, vuelve a chupar nadache y fadache, me empieza a sobrar nadifad, todo esto empieza a ocurrir bien, que produce, produce, pero me va transformando el ATP en ADP, me voy quedando sin ADP, deja esto, es como que esto se activa y genera ATP, lo uso allá, y se vuelve a activar, genera ATP y lo uso allá, y así sucesivamente, hasta que lleno los depósitos de glucógeno, cuando lleno los depósitos de glucógeno, uno dice, bueno, ahora me sobra ATP, sí, me sobra ATP, pero ese ATP ahora lo empiezo a utilizar acá, en estos dos, que son procesos endergónicos también. Entonces uso el ATP, y entonces uno podría decir, no ocurre así, porque ocurre simultáneamente, primero un poquito más de uno, pero uno podría decir, bueno, en primer momento va ocurriendo, la glucógeno génesis, y esto va ocurriendo como a pulsos, de grado, parte, genero ATP, lo uso allá, hasta que llene aquello, y luego va ocurriendo esto, genero ATP, y voy mandando hacia acá. Entonces de esa manera, como que lleno los depósitos de glucógeno, y a su vez sintetizo triacilicero. Vamos a ver un poco detalles de esta vida, pero lo más importante es esto. Una vez que esto terminó, estos triacilicero salen a sangre, y vienen al tejido adiposo, se hidrolizan, y se almacenan acá. No se almacenan acá. No se almacenan en el hígado. Ahora, veamos algunas cositas más. La síntesis de ácidos grasos requiere un metabolismo extremadamente importante, que es el NADPH. Imprescindible. ¿Qué aporta el NADPH? Le aporta el poder reductor, le aporta electrones, porque yo estoy sintetizando el sitio de electrones. ¿De dónde sale este NADPH? ¿De qué vía metabólica sale el NADPH? Vía de las pentosas. La vía de las pentosas. O sea, si yo dibujo acá, la vía de las pentosas, parte de la glucosa, va a tener que venir acá, para poder generar ese NADPH. O sea, la cabrón nos mete la dinámica, ¿no es cierto? Me dice, la glucosa hace, llega al hígado, ¿qué hace? Dice, bueno, una parte va a ir a formar glucógeno, está bien, pero necesita ATP. Por lo tanto, una parte de la glucosa tiene que tomar la vía glucolítica, descarboxilación y ciclo de CREP, para generar el NADPH, para que la cadena respiratoria arde y funcione ATP. Y genera ATP para la glucógeno genesis. Ni si una vez que los depósitos de glucógeno se llenaron, ¿está todo bien? No, una vez que los depósitos de glucógeno se llenaron, no gasto más ATP ahí, por lo tanto, me va a quedar lleno de ATP, al que la me lleno de ATP, me queda sin ADP, me dice, bueno, dejo de producir nada H porque me quedé sin ADP y no lo puedo consumir acá. Pero al tener mucha ATP, se activan estas vías. Y más estas vías, ¿no es cierto? Entonces, vuelve a funcionar, pero simultáneamente que se activa esta vía, necesito que se active esta. O sea que, uno podría decir, en una etapa, yo gasto glucosa para almacenar glucógeno y para producir energía. En otra etapa, yo gasto glucosa para almacenar lípidos, para producir energía y para producir el poder reductor para la sintesiación. O sea, bueno, ahí le vamos dando una complicación interesante. Esto ocurriría, un poco lo que ocurre, me dice lo que ocurre en el hígado. ¡Ah! ¡Uy, qué rápido se va al tiempo! ¡Ah, vamos bien! ¿Son chines de oro o chines de oro? ¡Vale! ¿De qué hablo de aminoácidos por acá? ¡Acá están! Estos aminoácidos también se van a absorber, son hidrosolubles, van a ir por Benaporta, muchos de ellos, van a ir al hígado. ¿Qué le va a pasar al hígado? Parte de estos aminoácidos van a ser utilizados en la síntesis proteica que va a terminar dando proteínas del propio hígado o algunas del plasma porque el hígado produce una gran cantidad de proteínas del plasma. ¿Este es un proceso endergónico o exergónico? Endergónico, endergónico. también va a contribuir a consumirse el ATP que genera que esa cadena respiratoria. Pero yo la síntesis proteica no sintetizo la proteína que quiero, sintetizo la proteína que necesito. Si la dieta hubiera sido hiperproteica, o sea, hubiera ingerido más proteína que lo que requiero, cuando me lleguen los aminoácidos acá me sobran. Entonces, esos aminoácidos, ¿qué van a hacer? Van a entrar en un proceso que se llama transaminación, transaminación, que rompe, el aminoácido lo voy a dibujar así, subjamos que el aminoácido es así, este es el aminoácido y esto que está, este es el nitrógeno, el aminoácido está formado por un cetoácido, o sea, un ácido que tiene un grupo aminoácido, o sea, cetoácido. Entonces, en el proceso de transaminación lo que ocurre, me quedo muy lindo, no importa, lo que ocurre es que se va el cetoácido por un lado y se saca el nitrógeno para otro lado. Luego este nitrógeno se transforma en amonía, bueno, acá hay un proceso que se llama desaminación oxidativa, parecido a la descarboxilación oxidativa, descarboxilación, ah, desfriboato, desaminación oxidativa que lo transforma en amoníaco y este amoníaco entra a un proceso que se llama ciclo de la urea que lo transforma en un producto que va a ir a la sangre y luego esta urea se va a venir acá a la sangre y se va a terminar excretando en los riñones y formará parte de la orina. Muy bien. La cuestión es qué pasa con este cetoácido. En esta circunstancia que yo estoy y estoy después de comer, este cetoácido básicamente tiene dos posibilidades, dos posibilidades importantes. una es venir acá y transformarse en acetil-CoA. Entonces, fíjense, qué va a pasar con ese cetoácido en esta circunstancia. Este cetoácido va a venir acá, se va a transformar en acetil-CoA y qué le puede ocurrir? Dos cosas. Y a ver, inténtenlo razonar. Si ese cetoácido se transforma a través de una serie de reacciones químicas en acetil-CoA y se encuentra con una situación en ese momento que hay muy poquito ATP, o sea, hay mucho ATP, ese acetil-CoA va a venir a sintetizar ácido graso o se va a ir al ciclo de treves? Al ciclo de treves. Qué rápido. Qué rápido. Eso porque tienen un buen profesor. Muy bien. Claro, si el cetoácido llega acá y yo tengo muy poquito ATP, voy a tener mucho ATP, va a estar estimulada la cadena respiratoria si está estimulada la cadena respiratoria va a haberse chupado el todo el nadache y va a haber mucho nad, entonces la posibilidad está para entrar acá. Aparte, si hay poquito ATP, estos dos procesos son anabólicos, no pueden ocurrir. Perfecto. Perfecto. Ahora, si esos cetoácidos van llegando acá y se encuentran con esa situación, con lo cual se activa el ciclo de treves, eso va a llevar a que aumente el ATP y baje el ADP, entonces momentáneamente el ciclo de treves se va a frenar. Cuando se frena el ciclo de treves, ¿a dónde va a ir a parar ese acetylco? A la síntesis de ácido graso. A la síntesis de ácido graso. A la síntesis de ácido graso. Exactamente. Muy bien. Entonces, ese es más o menos el camino que van a seguir los cetoácidos en esta circunstancia. Es decir, después de comer los cetoácidos que me sobran, una parte van a transformarse en dióxido de carbono y otra parte van a ir transformándose en lípido y luego podría decir más o menos la misma proporción, ¿no es cierto? Se van a ir usando y simultáneamente necesito ir metabolizando glucosa. La pregunta es ¿por qué necesariamente voy a necesitar glucosa? A ver si alguien se da cuenta por qué voy a necesitar glucosa sí o sí cuando esté metabolizando las cadenas carbonadas de los aminoácidos. Porque provee toda la energía. Porque provee toda la energía. No, porque la energía la va a estar proveyendo el cetoáceo porque al entrar acá Por los NADH o el NADPH. O el NADPH, claro. Cuando el aminoáceo quiera venir para acá se va a chocar con la síntesis de ácido graso que necesita forzosamente el NADPH. Entonces fíjense que nosotros supongamos una dieta hiperproteica 100% de proteína. Si yo pongo una dieta 100% de proteína y dice ¿me va a faltar energía? No, no va a faltar energía porque si pongo una dieta hiperproteína todos los aminoácidos que me sobren vienen por acá los meto acá energía voy a tener. ¿No es cierto? Energía voy a tener. Pero ¿qué va a pasar? Este acetil-CoA va a tener una dificultad para transformarse en ácidos grasos porque le va a estar faltando un cofactor porque la dieta no tenía glucosa. Entonces la tendré que sacar de algún lado. Entonces ahí entra en un disturbio metabólico. O sea, tengo que solucionar algo que no me es sencillo. El organismo se la va a rebuscar pero me va a hacer trabajar inútilmente porque si comí una dieta balance era mucho más sencillo. Muy bien. ¿Y qué pasaría si no hay NALPH? Y si no hay NALPH no funciona esto. Lo que pasa es que nuestro organismo se lo va a tratar de ir rebuscando de alguna manera pero voy a forzar vías metabólicas que no ocurrirían en esta circunstancia y seguramente me va a llevar a que se me acumule el cetoácido hasta que todo eso se active. Entonces el problema es ese. O sea, uno dice, bueno, proveo energía. Cuando llené todo de ATP ya no puedo hacer más nada. Por supuesto, ojo, ojo, acá hay otra cosa. De estos cetoácidos hay otros cetoácidos que van a formar por ejemplo piruvato y otras cosas. Los que forman piruvato por supuesto se van a meter también en fosforilación oxidativa pero hay una vía metabólica que puede arrancar del piruvato a ver para este lado me queda mejor para acá. La pongo en rojo porque está prohibida. Hay una vía metabólica que es parte del piruvato y puede dar glucosa que es la glucogénesis. Esa vía está prohibida en situaciones de ingesta. ¿Por qué? Porque no voy a sintetizar la glucosa me está llegando y lo que tengo que hacer es depositarla o consumirla. Ahora, si yo tengo un desequilibrio que comí una dieta que no tiene las cosas pues me va a estar formando glucosa y probablemente el hígado esté en cierta medida al haber muy bajo nivel de glucosa forzado a hacer esto. Pero no nos pongamos en esa situación que no nos compliquemos con situaciones o sea, eso está prohibido. O sea, las cadenas carbonadas de los aminoácidos en una etapa post-crandial o se depositan como proteína o se transforman en ATP o se transforman en líquido. Esa sería la situación. Profe, ¿ustedes llaman cetoácido a la estructura que ya vimos del aminoácido sin el grupo amino? Claro, eso se llama cetoácido. Sí, se llama cetoácido ¿por qué? Porque un aminoácido tiene esta estructura. Oh, qué feo que salió. Un aminoácido, sí, un grupo carboxino, un grupo alfa amino, un hidrógeno y un inerber. En el proceso de transaminación que es este, pierde esto pero al perderlo no es que lo pierde como cuando yo pierdo el celular, lo pierde y lo intercambia con un grupo carboxino. y por eso el resultado se llama cetoácido ¿por qué? Porque este grupo es un grupo carbonilo que por su ubicación es un grupo cetona y este es un grupo ácido. Entonces nosotros decimos el aminoácido se transforma en cetoácido. Ese es el proceso de transaminación y ese cetoácido entonces en general ¿qué hace? En estapa postprandial va a la sintesis de límpidos o va a la formación de dióxido de carbono. Condiciones normales. Es decir, cuando yo como si yo como proteína en exceso los aminoácidos que como en exceso quedan en los límpidos. Los glúcidos que como en exceso quedan en los límpidos también. El glúcido ¿qué hace? Hace esto llega acá se mete acá y va acá. Proteína en exceso que son aminoácidos en exceso ven acá hacen esto se meten acá y también en el límpidos. Entonces eso es lo que haría el hígado. Dice ¿y el músculo? ¿qué haría el músculo? El músculo lo voy a resolver acá. El músculo básicamente lo voy a dibujar con color azul. El músculo hace básicamente esto. O sea, en etapa posprandial el músculo ¿qué hace? Recibe glucosa. No recibe ni fructosa ni galactosa porque la irrigación que pasó por la vena aporta el hígado la limpió de fructosa y galactosa. Entonces el músculo esto sería el músculo lo que está en azul. El músculo lo que hace recibe glucosa deposita parte como glucógeno y el resto lo quema en el ciclo de CREP proveyendo ATP para hacer la síntesis glucógeno. Es lo único que hace. Y dice ¿y el tejido adiposo además de almacenar hace otra cosa? También lo puedo dibujar acá el tejido adiposo lo voy a poner en verde el tejido adiposo básicamente lo que hace es esto recibe glucosa y hace esto y y y y y y eso es el tejido adiposo o sea el adiposito recibe los triacil glicéridos que vienen directo de la dieta recibe los triacil glicéridos que le venían del hígado y también lo que puede hacer es usar glucosa para producir ATP y usar glucosa para la vida de la pentosa y usar glucosa para sintetizar el triacil glicéridos ¿se entiende esto? ¿eh? se va entendiendo es complejo como lo estoy planteando pero bueno hay que mirarlo con calma y lo dice y el y el sistema nervioso que sería el otro gran tejido que me faltaría estudiar ¿qué es lo que hace el sistema nervioso? no tengo más colores pero el sistema nervioso es muy sencillo lo único que hace es esto glucosa que va hasta ATP o sea hace eso que yo decía como una columna vertebral del metabolismo el sistema nervioso lo único que hace es usar glucosa la mete en la glucólisis la mete en la descarbosilación en el ciclo de KREP cadena respiratoria y fosforilación oxidativa obtiene ATP y con eso alimenta los procesos de síntesis neurotransmisor y los potenciales de acción etcétera y ahí tenemos el sistema nervioso nos hace fácil la vida en este caso ¿cómo? el sistema nervioso nos hace fácil la vida en este caso no nos hace fácil sí nos hace fácil porque hace claro porque es el que tiene el metabolismo más sencillo de todo el sistema nervioso tiene un metabolismo bastante sencillo si uno lo compara con los otros entonces cuando yo estudio el metabolismo es como que uno dice bueno, yo primero estudio algo el trabajo de hígado y luego voy viendo de eso cuáles son las partes que en otros tejidos no ocurren uno puede decir bueno yo podría decir el músculo tiene un metabolismo igual que el del hígado con la diferencia que no sintetiza lípidos porque ve que quedó afuera de lo azul no sintetiza lípidos ni metaboliza aminoácidos aunque después vamos a ver que hay algunas variantes algunas cosas mejores el adipocito no dice igual que el hígado salvo que no metaboliza mucho no metaboliza aminoácidos ni metaboliza glucógeno entonces esa manera es como que habiendo estudiado uno es como que marco normal la diferencia con el otro el sistema nervioso que es igual que el hígado pero no hace ni glucógeno ni lípidos ni aminoácidos entonces entonces la interconvención de exosa solamente pasa en el hígado no diría solamente esa palabra está prohibida en las ciencias en las ciencias biológicas yo diría la interconvención de exosa ocurre principalmente en el hígado estos temas nosotros los que están haciendo el curso base de datos alguno de ustedes lo está haciendo estas cosas uno después cómo las investiga uno va y busca en diferentes tejidos si están las enzimas si yo encuentro todas las enzimas de una vía por ejemplo voy y me meto a lo mejor en el hepatocito en el hepatocito encuentro todas las enzimas de la interconversión de exosa entonces uno dice bueno ahí ocurre la interconversión de exosa bueno yo busco todas las enzimas de la interconversión de exosa a través de técnicas de laboratorio ¿no es cierto? voy y voy a la base de datos y dicen no bueno están casi todas pero me falta una ah si me falta una entonces la interconversión de exosa no ocurre entonces simplificando acá acá nosotros estamos ustedes están adquiriendo conocimiento que yo se los cuento y yo se los cuento que yo lo adquirí de haber hecho análisis vía metabólica y demás cosas usted en este momento lo que tiene que tratar de hacer es absorber esto no intentar verificar si yo lo que estoy diciendo es verdad o mentira porque ya es tan difícil esto que si encima me tengo que ver si es verdad o mentira créanme que le estoy diciendo la verdad o por lo menos lo que intento entonces lo que dijo usted también la vida de la espantosa uno dice principalmente ocurre en el hígado y lo que hace es transformar la fructosa y la garactosa de los alimentos en glucosa y los otros tejidos que hacen los otros tejidos usan glucosa que les va a llegar pero ya no interconvierte por supuesto que algo van a hacer todos los tejidos hacen un poco de todo no es una cosa así matemática de la fruta de la ingeniería donde todo funciona de una manera así o no acá es todo más o menos no es blanco es negro todo es gris entonces eso lo complica un poco pero bueno estas son simplificaciones que lo hacen bueno muy bien uno dice bueno y esto es lo que ocurre en etapas posprandiales uno dice bueno y en etapa de ayuno ¿qué ocurre? lo inverso ¿qué pasó? lo inverso no tan fácil ojalá fuera tan fácil no si van a ocurrir cosas al revés pero en realidad ninguna va a ocurrir al revés van a ocurrir otras vías metabólicas las que estaban prohibidas van a empezar a funcionar entonces entonces cuando yo estoy en etapa de ayuno el aparato digestivo se vacía el adipocito queda cargado de triacilgliceroles pero ya no le llegan más triacilgliceroles ni de la sangre ni perdón ni del tracto gastrointestinal ni del hígado ¿por qué? porque el hígado y el mismo tejido adiposo dejaron de producir lípidos como dejaron de producir lípidos obviamente la vía de las pentosas ha dejado de funcionar y obviamente no hay más interconversión de exosas porque no no hay alimentos ni siquiera llega glucosa al hígado porque se vació ahorrar esto aminoácidos tampoco necesitaría ATP y si necesito siempre como entonces dice bueno estos glucólices de cargosilación oxidativa ciclo de crepe esto va a seguir funcionando ¿cómo va a funcionar? dice bueno un poco lo que dijeron recién sí al revés ahora se torna prohibido este proceso y comienza a ocurrir esto voy a borrar un poco estas líneas que hice acá después me voy a bañar esto ahí estamos entonces este proceso empieza a ocurrir empieza a proveer glucosa empieza a proveer glucosa parte de esa glucosa se va a meter en la vía glucolítica va a ser de cargosilación oxidativa va a generar ATP ya ese ATP no lo voy a gastar más en la glucogenogenesis porque no la estoy haciendo y no lo voy a gastar más en la síntesis del lípido porque no lo estoy haciendo entonces ATP ¿para qué lo voy a usar? y ya no lo uso más para biosíntesis lo utilizo para movimientos si me tengo que mover y lo utilizo para transporte activo si tengo que transportar ¿cierto? ahora en esta circunstancia todo esto ocurre muy bien eso como que no se frena pero en esta circunstancia que yo ya no estoy más en estapa posplandial estoy en estado de ayuno que puede ser más o menos cercano en esta etapa de ayuno ¿qué ocurre? aparecen otras hormonas que empiezan a decir cosas contrarias en la etapa posprandial había una hormona que decía funcione esto y no funcione esto en la etapa de ayuno hay una hormona que dice funcione esto no funcione aquello esas dos hormonas clave que manejan son la insulina en un estado el glucagón en la otra en la etapa posprandial la insulina dice que ande esto que no ande esto en la etapa de ayuno la insulina se va aparece el glucagón dice que deje de andar esto que empiece a andar esto entonces con lo cual hago funcionar esto a su vez en la etapa de ayuno el glucagón dice no ahora que funcione esto que se transforme en ácidos grasos y que tire ácidos grasos a la sangre esta es la lipólisis o degradación de ácidos grasos de triglicéridos entonces estos ácidos grasos lo van a hacer van a llegar por ejemplo acá estamos en el hígado a llegar en el hígado y que ingresan ingresan a la beta oxidación y la beta oxidación que hace produce acetil-CoA que alimenta el ciclo de Krebs y también produce NADH y FADH que van a ir a caer a la respiratoria una cosa interesante es esta cuando el ácido graso llega cuando el ácido graso llega hace un proceso de retroalimentación negativa sobre la glucólisis o sea que cuando yo entro en estado de ayuno la hormona me dice le dice al hígado empieza a degradar glucógeno porque necesitamos glucosa para producir energía y empiece a degradar el triaciclicerio porque necesitamos ácido graso para producir energía pero cuando el ácido graso llega al hígado el propio ácido graso le dice está bien a vos el glucagón te digo que tenías que degradar glucosa pero yo te digo que no entonces en la etapa de ayuno ¿qué ocurre? el hígado es como que tiene dos fuentes energéticas el glucógeno que da glucosa y puede producir ATP y los ácidos grasos que pueden dar acetil-CoA y producir ATP pero el propio ácido graso le pone freno a la glucólisis con lo cual el hígado empieza en la etapa de ayuno a sustentar su energía en base a ácidos grasos que tenemos una tracalada y entonces le entra a sobrar glucosa y esa glucosa la tira a la sangre ¿qué importancia tiene esto? la importancia que tiene esto es que como yo dije hoy el sistema nervioso ¿se acuerdan que la energía la obtiene solo de esa columna vertebral que usa glucosa? pero el sistema nervioso no se preocupó en almacenar glucógeno para cuando llegara la época de ayuno el sistema nervioso usa glucosa esté en ayuno en etapa posprandial entonces en etapa de ayuno ¿qué ocurre? se encuentra una situación donde la única fuente energética que tiene es la glucosa pero no la almacenó y le dice pero qué suerte que los ácidos grasos en el hígado inhibieron la glucólisis y como el hígado tenía glucosa ese glucógeno puede salir a la sangre y al sistema nervioso entonces en etapa posprandial el hígado mantendría su gasto energético básicamente en base a ácidos grasos que saca del tejido adiposo y simultáneamente su depósito de glucógeno lo iría volcando a la sangre para que el sistema nervioso sobrevive en estado de ayuno ¿cómo? en estado de ayuno porque dijo estado posprandial me iba a equivocar muy atenta muy bien en etapa de ayuno el hígado saca su energía básicamente los ácidos grasos porque inhibe la glucólisis el hígado hace glucógenolisis pero esa glucosa no la puede utilizar entonces la tira a sangre y esa glucosa en este estado la va a usar el sistema nervioso ¿qué pasa en el músculo? bueno el músculo pasa prácticamente lo mismo que el hígado el músculo recibe ácidos grasos hace a pesar de que él no lo sintetizó porque la síntesis lo hacía el hígado él sí lo puede utilizar él lo puede utilizar y lo manda a a la formación de ATP y el músculo tiene también glucógeno que hace lo mismo el ácido graso lo frena entonces el glucógeno no lo puede utilizar pero la diferencia cuál es con el hígado tanto el hígado como el músculo tienen glucógeno pero el hígado tiene todas las enzimas para llegar a glucosa glucosa que la glucosa glucosa tiene un transportador que le permite salir entrar y salir porque es una difusión facilitada entonces en etapa de ayuno el hígado transforma la glucosa el glucógeno en glucosa y como está ese transportador de tipo glut 1 glut 2 glut 3 lo que puede haber el hígado tiene prácticamente glut 4 y tiene glut 2 también entonces son difusión facilitada entonces cuando se va degradado esa glucosa sale el músculo no tiene todas las enzimas de la glucógeno lisis solo puede llegar hasta glucosa 6-fosfato y no hay transportador de glucosa 6-fosfato por lo tanto esa glucosa de glucosa queda atrapada dentro de la célula no puede salir pero tampoco se puede utilizar entonces como no puede salir ni se puede utilizar este proceso termina como frenado y el hígado no gasta perdón el músculo no gasta su glucógeno porque no lo puede hacer no lo puede ni tirar a la sangre ni meterla en glucógeno porque le va a ser razón bueno lindo el cuento ahora la cuestión es si me creyeron uuuh las 9 y 6 bueno profe o sea que el músculo siempre va a tener reservas de glucógeno el músculo siempre es otra palabra que en la biología no la deberíamos decir pero uno podría yo siempre le cambio creo que la bueno la mayoría de las veces va a tener reservas de glucógeno siempre esas palabras yo las puedo usar para motivar una discusión ¿no es cierto? o para que el profesor me pregunte la mayoría de los profesores por ahí esto les tomamos las cosas cuando el alumno lo dice las tomamos como absolutos y no nos preocupamos pero uno podría decir ¿dónde hay depósitos de glucógeno en mi organismo? en el hígado y en el músculo bien si yo pregunto ¿cuándo esos depósitos son más grandes? en el músculo en el estado de ayuno ¿cuándo? no ¿dónde? ¿cuándo son más grandes esos depósitos? ¿en una etapa posprandial o en una etapa de ayuno? posprandial la posprandial ¿no es cierto? uno dice bueno al final de la posprandial ¿no es cierto? de la posprandial voy como incrementando 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 cuando termino de comer eso va a empezar a bajar a bajar a bajar a bajar entonces en el ayuno uno dice bueno si yo analizo un periodo de ayuno a lo largo de un periodo de ayuno el glucógeno va bajando entonces bueno después de un largo periodo de ayuno el glucógeno es poco ¿eh? y después de un periodo posprandial el glucógeno va a ser grande Por supuesto, el depósito de glucógeno va a ser más grande si la dieta tenía alto contenido de carbohidratos, va a ser menor si tenía alto contenido de lípido, entre esas cosas que puedo razonar. Lo que decía recién, que lo que es Clara, que es Clara, ¿fue cierto? Sí, sí. Ya le conozco la voz, te pones por el ojo, sin ver la cara. Muy bien. Por supuesto, durante la etapa de ayuno, el glucógeno hepático se va gastando, indefectiblemente. ¿Por qué se va gastando? Y se va gastando porque la hormona que está presente le dice que se gaste, y encima se transforma esta glucosa que tiene un transportador en la membrana, entonces va a salir. ¿Por qué va a salir? Y porque afuera hay poco, como no estoy comiendo, afuera hay poca glucosa, acá se está acumulando por la degradación del glucógeno, entonces sale para allá. En el músculo también ocurriría lo mismo, pero ¿qué pasa? Se activa el proceso de degradación del glucógeno, pero forma glucosa-seifofato, que no tiene transportador, y entonces queda ahí adentro, y ya vamos a ver que eso frena la propia glucógeno-lisis. Entonces, usted había dicho algo así, como que bueno, durante la etapa post-brandial, la glucógeno-lisis solo ocurre en el hígado, no era una cosa así, pero el concepto era eso, solo ocurre en el hígado y no en el músculo. No, uno podría decir que en el hígado ocurre en mayor proporción y en el músculo ocurre en menor proporción, de tal manera que a lo largo del ayuno el depósito de glucógeno hepático se consume más rápido que el depósito de glucógeno muscular. Es decir, si yo llevo tres horas de ayuno y yo le pregunto a usted, ¿dónde va a haber más glucógeno? Llevo tres horas de ayuno, ¿dónde va a haber más glucógeno? ¿En el hígado o en el músculo? En el músculo. En el músculo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hígado lo coge en el hígado. Claro, el músculo no lo puede liberar hacia el exterior, pero dice, ¿por qué no se lo usa? ¿Por qué el músculo no puede usar la glucógeno? No debe tenerlo encima. Claro, lo puede hacer. No puede convertir el glucógeno en glucosa. Recuerden que el ácido graso le pone freno a la glucólisis por un mecanismo de retroalimentación. En realidad no es un mecanismo de retroalimentación, un mecanismo de regulación alostérico negativo que estudiamos en crecimiento y desarrollo. Es que es un mecanismo por el cual se regulan las actividades enzimáticas. Bueno, si entendieron esto, ya están para ir a rendir trabajo y tiempo libre, pueden pedir una mesa especial y van con algunas cositas más que Silvina le puede explicar o Rosa sobre la parte cardiovascular, Rosa es especialista en la ecuación de Bernoulli, le pueden preguntar, y con eso van a irme. Profe, ¿y de qué me sirve tener glucógeno en el músculo entonces? ¿Para qué me sirve? ¿Para las mismas células? No, el glucógeno en el músculo no me va a servir especialmente cuando yo tenga, recuerden que el músculo está especializado en contracción. Entonces cuando yo tengo que hacer una contracción muscular muy intensa y me falte oxígeno, eso lo vimos ayer, cuando la contracción, cuando el requerimiento energético es muy grande y tengo déficit de oxígeno, al tener déficit de oxígeno se me acumula en ADACHE y al acumularse en ADACHE se frena el ciclo de Krebs y se me acumula cetil-CoA y también se me frena la descarbocilación oxidativa y se me acumula piruvato. Pero al acumularse piruvato y haber mucho ADACHE se forma lactato. Entonces el músculo tiene la posibilidad de usar glucógeno, hasta glucosa, hasta piruvato y formar lactato en condición anaeróbica, cuando tengas una descarga energética extremadamente grande. Entonces bueno, yo le anticipé un poco en la clase, esto es complicado, pero me salió lindo, me quedé muy conforme, pero no deja de ser extremadamente complejo. Lo que quiero decir es que el metabolismo es difícil, pero yo quiero que no se queden con la idea de que es difícil como lo vimos. Es mucho más difícil porque yo el metabolismo tengo que entenderlo. Después tengo que meter en mi cabeza lo que estoy diciendo en etapa postrandial o en ayuno. Y después lo que tengo que meter en mi cabeza es decir, lo que yo estoy hablando es del sistema nervioso, del hígado, del músculo, del adipocito, de qué cuerno es. Y después de esto le voy a tener que sumar, y todas las enzimas que tengo corresponden a variables alélicas que son normales y que se comportan adecuadamente con un KM y una B máxima, o tengo alguna que tiene una deficiencia genética que trabaja más o que trabaja menos. ¿No es cierto? Y también le voy a tener que sumar y decir, bueno, y si a su vez hay un tóxico que me frena alguna enzima, ¿qué es lo que pasa? En todos los tejidos ocurren lo mismo, entonces el metabolismo es un problema interesante. Pero bueno. Bueno, es una gran montaña que hay que subir y hay que empezar desde la base a treparla de a poquito. Pero esto explica, es decir, si nosotros empezamos a entender el metabolismo de esta manera dinámica, que uno dice, bueno, ojo, a ver, estoy en esta situación, estoy en la otra, me voy a equivocar una pila de veces, porque voy a estar hablando de cosas del cerebro y no del cerebro, me voy a pensar que el hígado y estoy en el músculo y voy a pensar que estoy en ayuno y está en la otra. Bueno, ya se va a ir al mato, pero tengo que ir viendo un poco cómo viene. Profe, ¿puede ser que en estado de ayuno los cetoácidos se utilicen para otra cosa? Porque no se puede utilizar paracetil-CoA porque la glucólisis se frena. En la etapa de ayuno, acá lo veo, tengo el hígado. En la etapa de ayuno uno dice, ¿de dónde saca el ATP fundamentalmente el hígado? De los ácidos grasos. ¿Por qué? Y porque los ácidos grasos cuando llegan generan una DACHI-FADH en la metapsidación, una DACHI-FADH en el 5GF en el ATP. Y la glucosa no, en ese poco, ¿por qué? Porque el ácido graso pone freno acá. Pero a su vez, buena pregunta, a su vez durante la etapa de ayuno, las hormonas que están presentes le dan una orden al hígado que le dicen, agarrá todo el piruvato que pueda, agarrá todo el oxalacetato que pueda, que pertenece al ciclo del CREPS y transformarlo en glucosa. Y el hígado dice, ¿pero por qué tengo que hacer eso? Y tenés que hacerlo porque acordate que el infeliz del sistema nervioso se dediquió durante la etapa post-platial a consumir glucosa, pero no a guardar. Entonces ahora, que estamos sin comida, nosotros tenemos que hacerlo porque si se mueren, nos morimos nosotros. Entonces, la hormona le dicen eso al hígado, lo digo, entiendo, y decimos, bueno, perfecto, empiezo con la glucogénesis y me chupo todo el piruvato que pueda, todo el oxalacetato que pueda, porque son compuestos glucogénicos. Y entonces acá viene un problema interesante, gracias por la pregunta, porque viene bien. Uno dice, bueno, pero está todo solucionado. Entonces, esto se activó, es un proceso que necesita energía, lo saco de acá, ¿no es cierto? Entonces, los ácidos grasos producen NADH, producen NADH, producen ATP, hago glucosa y uno dice, bueno, ya, solucionamos el problema. Pero, ¿qué ocurre? Si yo me chupo en una vía metabólica el oxalacetato, cuando la beta-oxidación genera acetil-CoA, el primer paso del ciclo de Krebs es unir el acetil-CoA con el oxalacetato, y no lo voy a poder hacer. Digo, wow, la hormona me sacaron el oxalacetato, me dejan con el acetil-CoA que no puedo hacer nada, y bueno, no puedo hacer nada, hace otra cosa, transformarlo en cuerpo cetónico, y acá viene la cetogénesis. Es decir, sacátenlo de encima, la acetil-CoA como prueba, y ahí generamos un compuesto de cuerpo cetónico, que ya lo vamos a estudiar, que lo estima sangre. Y entonces uno dice, bueno, acá se me arruinó el lío, estoy en la etapa de ayuno, el glucógeno que me podría dar glucosa para dar energía se me escapa, porque tengo un transportador que me lo deja salir. Los ácidos grasos llegaron, me dan NADACHE y FADACHE por acá, me dan acetil-CoA, pero el ciclo de Krebs no funciona, porque me estoy chupando los acetatos para acá, que me consume los ATP, y saco cuerpo cetónico, entonces yo digo, ¿de qué vive el hígado? Vive de esto. Es decir, cuando el ácido graso da ácida beta-oxidación y genera acetil-CoA, estos NADACHE y FADACHE son los que van acá a la cadena respiratoria y siguen manteniendo el proceso. Siguen manteniendo el proceso. El acetil-CoA lamentablemente no me sirve para formar glucosa, porque no es glucogénico, ni me puede entrar al ciclo de Krebs porque me gasté el sustrato, el iniciador del ciclo de Krebs que los hace tanto. Y entonces ese acetil-CoA me sobra, no sé qué hacer con el acetil-CoA, encima no puede salir de la célula porque no es transportador de acetil-CoA, ni en el interior de la mitocondria, ni en el exterior. Entonces la célula, si se empieza a llenar de una molécula, ¿qué ocurre? Cuando aumenta el número de moléculas, aumenta la presión hormótica, empieza a chupar agua y se revienta. O sea que si esto le empieza a quedar adentro, es un problema. Entonces acá hay un grupo de enzimas que se llaman cetogénesis, que forma cuerpo cetónico, esto sí tiene transportador, entonces se tira sangre. Pero ¿y si qué pasa con estos cuerpos cetónicos? Estos cuerpos cetónicos van a ir al músculo y en el músculo sí van a poder ser utilizados. Se van a transformar en acetil-CoA y van a ser utilizados en el ciclo de Krebs. Pero dice, pero si recién acaba de decir que el ciclo de Krebs no funciona. El ciclo de Krebs no funciona en el hígado, ¿por qué? Porque el hígado se gasta en oxalacetato, pero el músculo no. O sea, el músculo no hace glucosa. Recuerden que el músculo le faltaba justo la última enzima y queda en glucosa-6-fosfato. Entonces el músculo dice, ¿para qué me voy a poner a hacer glucosa si después no la voy a poder exportar? Entonces el músculo no hace glucosa, o sea que no anda la glucogénesis, por lo tanto el músculo lo que se hace tanto es normal. Entonces cuando llegue el acetil-CoA puede producir energía. Entonces ahí, se complicó demasiado. Ya está. Me voy con la cámara acá.